Dos amigos fueron atacados a balazos por un pistolero que irrumpió en el segundo piso de un domicilio de la colonia Floridos Bosques del Nogalar, en San Nicolás de los Garza. La agresión se registró pasadas las 11 de la noche de lunes en la vivienda 501 de la calle Francisco Villa, entre Belisario Domínguez y Moctezuma. Testigos contaron que el agresor descendió de un taxi y subió al segundo nivel de la casa en donde se encontraban los amigos, para luego dispararles en varias ocasiones. Los lesionados fueron identificados como José Carlos Chávez Reyes, de 32 años, de oficio soldador y habitante del domicilio en donde se registró el ataque, así como Daniel Gutiérrez Lascano, de 30 años, desempleado y vecino de la calle Moctezuma. Testigos escucharon al menos cuatro detonaciones por arma de fuego y observaron tres vehículos sospechosos, una motocicleta, una camioneta gris y un taxi blanco con amarillo, mismos que son buscados por las autoridades. Detalló que del asiento del copiloto del taxi descendió el delincuente y mientras realizaba las detonaciones, el conductor se retiró del sitio. Ante la tardanza de los paramédicos, los heridos fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital Metropolitano, en donde su estado de salud es reportado como grave. Durante varias horas, la zona del ataque fue acordonada por policías municipales y de Fuerza Civil. Imágenes de Raúl Zúñiga, Telediario Maite Villasana.